Música Hey que tal amigos de Metal Release como estan? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio Espero y estén de lo mejor, les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en esto que es Metal Release Yo soy Eduardo, sus servidores, un gusto estar con ustedes de nueva cuenta aquí en este canal Recomendando cosas bastante chonchas y discos totalmente de mucha calidad a través de este espacio El día de hoy tenemos que hacer la reseña y la recomendación de un disco muy bueno de este año 2021 Recién salido del horno y que la verdad pues bueno ya tuvimos la fortuna de escuchar El día de hoy nos toca presentar a una banda que lleva el nombre de Morgarten Esta banda proviene de Suiza, activo desde el año 2005 y se dedican a la rama o la fusión del Black Folk Metal Pues de mucha mucha calidad La banda pues bueno está conformada por 5 integrantes ya experimentados en el ramo y que hacen muy bien su trabajo El nombre de esta banda proviene de lo que es la referencia máxima que es la batalla de Morgarten Que se llevó a cabo por ahí en el año 1315 entre la Confederación Suiza y también el Ducado de Austria Así que esta banda tiene pues mucha mitología, mucha historia y mucha batalla a través no nada más de su nombre Sino también de su lírica que lo hace muy interesante a nuestros oídos Y bueno, quien conforma este proyecto de Morgarten, quien está detrás de la instrumentación Pues tenemos al señor Cedric quien está en el bajo y la segunda voz Acompañado de Joel quien está en la batería Elon en la guitarra y la voz Mile en el teclado Y Pierrick en la voz principal y la guitarra En este 2021 la banda ha soltado ya su segundo material de estudio que lleva por nombre Cry of the Lost Este material lo pudimos disfrutar a partir del 18 de junio de este 2021 Este material sale bajo el sello sueco de Inner Wound Recording Y es momento de darle su revisión Empecemos a hablar de este trabajo amigos míos Empecemos a desmenuzarlo Este trabajo nos ofrece 12 temas y una hora con 2 minutos de duración Es un trabajo un poquito extenso, muy largo Pero creo que no afecta mucho a la apreciación del mismo Como pueden ver aquí en pantalla ya al lado mío la portada es muy buena La portada es genial, me gusta mucho como está la portada Un hombre en plena víspera de frío y de invierno Es lo que nos refleja este muy buen arte Que en lo personal pues bueno se me hace muy agradable a la vista ¿Qué podemos decir ya a ciencia cierta de las canciones y ya del sonido que trae More Garden para este segundo trabajo de estudio? Pues bueno, producción muy buena, una mezcla fascinante, muy bien hecho Es un segundo material que se nota ese salto musical que ha dado la banda con una mejor producción y con una muy buena mezcla Y que la verdad trae un sonido un poquito más nítido a comparación de lo que hacían con anterioridad Pero se nota ese progreso Por la parte de sonido, por la parte de instrumentación El sonido de More Garden creo que es un sonido Que al menos a mí me hubiera gustado escuchar un poquito más Malévolo, más oscuro, más apegado a la tendencia del black metal Será que últimamente he escuchado muchas bandas de música extrema Black metal, death metal, thrush metal Y mis oídos no estaban, o no había escuchado mucho black folk últimamente Y ahora que escucho este trabajo pues creo que sí noté esa diferencia de sonido Al momento de ponerle play Pero nada desagradable Es un black folk muy bueno Es un black folk que la verdad pues tiene toda esa cimentación del folk Sale a flor de piel La parte de instrumentación, que te puedo decir Cada uno de los instrumentos están muy bien ejecutados Muy bien a la línea Con una muy buen enganche Y con esa línea pues nítida de percepción en cada una de las canciones Desde batería, guitarra, bajo y voz Podemos apreciar que la banda cumple muy bien su cometido Cumple muy bien su chamba Ofreciendo riffs veloces, desgarradores, muy potentes también Junto con una batería muy bien ecualizada de fondo Que da el punch necesario a cada una de las pistas Podemos disfrutar que el bajeo también está en su punto Al igual que las voces que se van mezclando en cada una de las canciones Pues es muy bueno Tienen ese sonido folk muy marcado en cada una de las canciones Podemos apreciar que hay juego de voces Tanto gutural, voz limpia Y hay unos coros por ahí vocales que dan hincapié A momentos sumamente épicos o folclóricos Y la verdad está muy bien hecho También podemos apreciar que por ahí intervienen algunos trazos O algunas pinceladas de violín y de gaita Que también lo hacen flipante a este trabajo Y le da un espíritu pues más folclórico A este muy buen trabajo La verdad bien hecho Sin duda alguna amigos míos Creo que es un trabajo digno de ser escuchado de este 2021 No es lo mejor que podemos encontrar en cuanto a esta ramificación de Black Folk Aquí me parece que todo está hasta cierto punto en equilibrio Un poquito más folk que black Pero no se despega de esta fusión que se ha creado Si quieres escuchar algo de Black Folk Muchísimo más oscuro, más penetrante Más apegado a la tendencia extrema del black metal Pues podemos recurrir a bandas como Winder y demás Que están ahí en el catálogo Pero creo que esto es una muy buena opción Si andas buscando un sonido alegre Combinado con el black metal Creo que es una muy buena opción No es un material nato de black metal Con elementos folk Te lo puedo asegurar de antemano Pero si es un disco que interviene muy bien Con esos juegos de música Entre el black y el folk Aunque creo que el folk Predomina un poquitito más A comparación del black metal Sin embargo se escucha muy bien Y es un muy buen trabajo Y para finalizar amigos Hablemos de las canciones Cada una de ellas La verdad es que son piezas muy buenas Muy orgánicas Son canciones que fluyen muy bien Veloces, potentes, ponchadas Y que le dan mucho ímpetu A cada una de las Bueno al álbum en sí En general A lo mejor sí Creo que puede que este álbum Peque un poquito De duración Creo que pudieron haber resumido Este trabajo A lo mejor en unos 50 minutos De duración Pero creo que sí Se alargaron por ese lado Haciendo una hora Con dos minutos de duración Pero bueno Yo no soy nadie Para andar juzgando a las bandas Ellos tienen su propósito Y su creación Al momento de componer Sus materiales Y es lo que nos ofrecen Sin embargo Esto no es nada grave No se puede No es que no se pueda Disfrutar este trabajo Al contrario Es muy degustable Yo lo escuché Mientras estaba estudiando Mientras estaba trabajando Y la verdad es que Me la pasé muy bien Y como se los vuelvo a repetir Y se los comento Esto no es algo tan malévolo Ni tan extremista Como lo podemos escuchar Allá afuera Con otras bandas Pero vale mucho la pena Escuchar creo yo Y si eres fan del folk Y del black Yo creo que esto Te va a gustar Y es así como llegamos Al final de este video Amigos míos Espero que les haya gustado El día de hoy Hablando sobre Morgarten Esta pequeña recomendación Y reseña Para todos ustedes Escuchen bandas nuevas Escuchen materiales nuevos Tampoco se olviden De lo viejito Que también hay cosas interesantes Que escuchar Desde las viejas enseñanzas Desde los 70s 80s Y 90s Pero también Le damos espacio aquí A las bandas nuevas Y a lo nuevo Que se vaya presentando En este año 2021 Así que si te ha gustado Este video No tienes nada que hacer Por favor solamente Regálame tu valioso like Suscríbete aquí A este bonito canal De MetaRulease No cuesta nada No pagas ningún peso Y por favor Sígueme en mis redes sociales Que te las dejo En la parte de la descripción Para que vayas Y me sigas por ahí Por mi parte Ha sido todo Gracias por estar En este video Activa la campana De notificaciones Y nos estaremos viendo En la próxima Yo soy Eduardo Cuídense mucho Que estén muy bien Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video